de hecho es tu esposo, de hecho es mexicano y de hecho es tapatío y para ser exacto es boxeador. Ya ves como se ve la señora Claus. Bueno y de hecho también es boxeador, así como lo están escuchando, estamos hablando del canelo que se puso guapo y regaló dinero en efectivo a varios chavitos y chavitas que se acercaron para saludarlo en las calles de Jalisco y así captaron este momento del canelo. Pues ahí miren, la marmaja, el mazar hijo, repartiéndolo por todas las partes, vamos a ver. Pues cuando hay, hay, ¿no? Claro. Cuando hay, hay. Pero mira, él es un tipazo, ¿no? Es lo que dicen. Siempre hace como actos muy generosos. Sí, la verdad es que ha apoyado a mucha gente, ha pagado tratamientos para niños con cáncer. O sea, sí, es una persona generosa al parecer. Les dio su Navidad, les repartió 500 pesitos en efectivo a cada uno, pero evidentemente como no falta, los Grinch y el hate no se hizo esperar y hubo gente que le recriminaron en redes sociales que solo les haya pues dado 500 pesitos en total de los días. ¡Ay, 2.500! ¡Oye, lo que des! ¿Qué te pasa? Sobre todo que esta gente seguramente que lo está criticando en su vida ha apoyado una causa, ¿sabes? Eso, eso. En su vida seguro ha dado para, ha donado en el cajero. En su vida a lo mejor ha donado una despensa, por ejemplo ahorita con el huracán Otis. O sea, sí, está cañón como la gente, nada más está esperando como para ver a quién le tira, le tira mala onda. O sea, pero ahí también lo que tenemos que pensar es, ¿te pega o no te pega que te tienen hate? Es decir, la gente puede hablar y siempre van a decir, hagas lo que hagas, que está mal, que estás vieja y esas cosas. Todo dependerá de si te queda el saco o no. Perdón, Raiden es santa. Ráfaga de santa. ¿Estás de acuerdo? O sea, depende del sapo es la pedrada o si te pones el saco o no. Y si no ya, o como dice Sergio Mayer, el hit. No sé si vieron. El hit, sí. No me importa el hit. No, el hit sí le importa. Bueno, hombre, es que al canelo le vale gorro si están diciendo, uy, solo dio dos mil kilos. A él le vale. Pero lo que sí es impresionante, coincido con Iram, es que la gente que está ahí amargadísima en su casa, escondida en su computadora o de donde está escribiendo, nada más está lanzando mala onda que contagian entre ellos y yo quisiera saber, ellos qué dan, qué dan, qué aportan. Ellos dan odio, dan odio. Aparte de odio. Sí, dan odio. Esa es su función en esta vida. Su función es dar odio. Dar odio. Joderlas, no. No, porque si fuera eso estarían muy felices. ¿Quién sabe? A lo mejor dando su odio se sienten bien. Sí. Pero es que sí. Están descargando algo. Habrá gente que diga, estúpido, de verdad. Sí. En el año. En el año. En el año. Con desahogarse, en contra de alguien que ni conoce, ni sabe nada. Y si eso los hace felices, pues mira. Tú, mira, mi Canelo. ¿Qué trata felicidad? Tienes sus minutos de atención. Claro. ¿Qué interesa? Tú, mi Canelo, tú no hagas caso. Seguramente tú tienes la piel. Ni los leyó. Mucho, muy gruesa. Ni los leyó, pero los ve. ¿Qué tiene gruesa? Sí, la piel. Ah. Sí, la piel, la piel. Y el puño para pegarla. Me interesa esa información. ¿Por qué no traes esa información en vez de traer tus caladas? Sí la traigo. De hecho, vamos a ver la piel gruesa del Canelo. Ahí está la... Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Eh, ya de rato se había emocionado, pero no, 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 no. Feliz Navidad. No, no, no. Los respetos para el Canelo, que su próxima pelea va a ser el próximo 5 de mayo. Todavía no se sabe con quién, pero bueno, ahí estaba peleando de nuevo. Y decían, hay como un dato importante que la gente que le estaba tirando hate era que Canelo fue captado en una camioneta, estas carísimas de París, que tiene un precio de 20 millones de pesos. Entonces decía, pues cómo trae esa camioneta y nada más les apoyó con esa laneta. Pues mire, pobre Canelo, le tiran los que nunca, nunca dan nada. ¿No? Ay, sí. No, usted no cae casa a mi Canelo, usted sea feliz, usted siga apoyando a la gente. Oye, la gente que recibió lo que le tocó está feliz. Sí, claro, sí. Esto. Ustedes deberían ser como el Canelo. Qué precioso. Sí, deberían ser como, y darnos un billetito, ¿no? Una lanita acá. Darnos una lanita. No, me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. Es que justamente, como está cantando Marta, eso es lo que va a suceder cuando regrese.